Muy bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a la Ciudad de Buenos Aires. Hay un programa que puso en marcha el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Codo a Codo. Un programa que tiene como objetivo lograr que gente de todo el país pueda acceder al aprendizaje de programación, acercarlos a la tecnología, acercarlos o perfeccionarlos en muchos casos para que encuentren, además de conocimiento, una salida laboral. Ese es el objetivo de este programa que se llama Codo a Codo y que se lleva a cabo y en el que hay muchos correntinos inscriptos. Muchos correntinos inscriptos y para saber cuántos son, cómo es este programa, si todavía pueden inscribirse o no, vamos a estar hablando con Santiago Pelegrino que es el responsable de este programa en la Ciudad de Buenos Aires. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, contanos, ¿cuántos correntinos se inscribieron para este programa Codo a Codo? Bueno, en este cuatrimestre que arrancamos a fin de febrero, se anotaron más de 1.200 correntinos al programa Codo a Codo y, bueno, después del proceso de selección, terminaron quedando aproximadamente 300. 300. ¿Salen con algún tipo de capacitación, de título, preparados para qué salen de ese programa? Salen preparados para poder programar en lo que el mercado de las tecnologías se conoce como programador full stack, que es aquel, digamos, en lenguaje llano, digamos, aquella persona, aquel profesional que puede diseñar lo que uno ve en una página de internet y, obviamente, lo que la página de internet hace a medida que uno interactúa con ella, ¿no? Entonces, está de los dos lados del mostrador, digamos, por eso es programador full stack. Estos 300 correntinos cursan totalmente online este programa, ¿no? El programa es 100% virtual. Aprovechamos el contexto de la pandemia para reacomodarnos a los desafíos que se nos planteaban y, justamente, a partir de ahí empezamos a ver la potencialidad que tenía dado la cantidad de personas que se acercaban al programa, que lo querían conocer, que hicieron experiencia y, a partir de ahí, nos dimos cuenta que podíamos extenderlo a todo el país y, obviamente, Corrientes no es la excepción, ¿no? Santiago, te consulto. ¿Quiénes pueden acceder a este programa? ¿Es para cualquier persona que no tenga conocimientos? ¿Tenés que tener algún tipo de conocimiento básico? ¿O tenés que estar en alguno un poquito más avanzado? ¿Se puede todavía inscribir? Bueno, nosotros trabajamos con dos niveles. Por un lado, trabajamos con un nivel para aquella persona que no tiene conocimientos de programación. De todas formas, nosotros recomendamos que, digamos, manejen algún conocimiento de lógica o les gusten los números, digamos. Hay muchas profesiones que hoy trabajan con una alta carga de contenidos de matemática o de lógica y que quizás muchas personas no saben que se pueden vincular con el mundo de la programación. Quizás son carreras más tradicionales, ¿no? Como, por ejemplo, contador y no sabe que quizás puede tener una beta de programador. Entonces, trabajamos con un nivel inicial y con un nivel, sí, ya un poco más avanzado. Por eso hacemos un examen nivelador al momento de la inscripción, porque justamente para llegar al nivel full stack se requiere tener un conocimiento previo. En este momento las inscripciones están cerradas, pero ahora vamos a abrir dentro de poco las inscripciones para el segundo cuatrimestre y obviamente van a ser para todo el país y esperamos que muchos correntinos se puedan anotar y cursar con nosotros. Son cuatro meses nada más, ¿no? Son cuatro meses, son bastante intensivos. La verdad es que tienen una carga de cursada sincrónica y después tienen una carga importante de cursada asincrónica. Y, bueno, después también, una vez que terminan, tratamos de vincularlos con otras propuestas complementarias que siguen formando el perfil del programador. Bueno, y acá justamente apuntaba mi próxima pregunta. Si ustedes los vinculan con empresas donde puedan trabajar, ¿después hacen algún seguimiento para saber cuánto de la gente que participó de este programa realmente consiguió un trabajo? Sí, nosotros trabajamos un poco con algunos estudios posteriores. Tratamos de dar unos meses porque sabemos que la inserción quizás no sea tan inmediata. Aspiramos a que eso suceda, ¿no? Pero, bueno, para poder medir tratamos de que pase unos meses, digamos, a la última corte no la medimos, pero sí a las anteriores, y vamos tratando de ver cómo es su inserción laboral a través de diferentes estudios que realizamos desde el gobierno, ¿no? Una última pregunta. Ahora cuando vuelvan las inscripciones, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Dónde pueden acceder para anotarse en este programa codo a codo para cuando se reanuden? Ya sabemos que está cerrada por este momento. Exacto, bueno, en el sitio web de la Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida, allí está el acceso al programa codo a codo, ahora les paso bien el link, es agenciadeaprendizaje.bue.edu.ar Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena noche. Gracias, hasta luego. 1.200 correntinos, entonces inscriptos, 300 quedaron para cursar. Qué buena noticia, porque es una salida laboral, a ver, no segura, pero sí muy probable, ¿no? Gracias.